Muchas gracias, Pedro. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como mencionaron, voy a estar platicando sobre qué hacer después de que se tiene un modelo, aunque al principio tengo que platicar un poco sobre cómo hacer un modelo. Y esta plática, si han visto alguna plática mía anterior en Data Day, esta plática es un poco diferente. Regularmente discuto temas como más de organización y poco filosóficos, pero ahora quise como mostrar un poco de qué es lo que hay que hacer con el modelo y por qué las otras pláticas que he tenido anteriormente tienen como sentido, ¿no? Como para darle un poco más de contexto. El título, un poco de disclaimer, el título de la plática es ya tengo un modelo, pero en realidad siempre hay mucho más de un modelo, ¿no? Son varios modelos los que se tienen y voy a tratar de ser muy cuidadoso. para no estar confundiendo entre modelo, algoritmo, pipeline y model group, ¿no? Y ahorita voy a explicar más o menos a qué nos oferimos esto. Lo que voy a ver aquí regularmente está tomado de la herramienta que utilicé para hacer todo esto es Triash. Es una herramienta que se desarrolló en la Universidad de Chicago y ahora en Carnegie Mellon. Y parte de lo que vamos a ver aquí está basado en el tutorial de Dirty Doc, pero hay cosas como nuevas y más avanzadas que se muestran ahí. Y por último, el caso que vamos a ver, que vamos a estar siguiendo, no es un caso real. Voy a estar haciendo suposiciones de la organización, ¿no? De la posibilidad de los datos. Los datos son reales, pero no muchas de las cosas que voy a decir sobre qué es lo que está haciendo la organización, lo más probable es que no sea lo que está haciendo la organización. Entonces, esto no quiero que quede como que el municipio o la ciudad de Chicago está haciendo ciertas cosas. Ok, el subtítulo de esta práctica es un caso práctico aplicado a políticas públicas. Y bueno, ¿y a qué nos referimos esto, no? Lo que queremos hacer es encontrar o construir sistemas de machine learning que tengan un impacto social, es decir, que ayuden a ciertas organizaciones que generan valor social o público a hacer su trabajo de mejor manera. Y hacer su trabajo de mejor manera significa, la mayoría de las veces, incrementar el alcance, es decir, a cuántas personas pueden intervenir o a cuántas entidades pueden intervenir, usando de manera más eficiente sus recursos. Estas dos palabras, incrementar el alcance, estas dos frases, incrementar el alcance y ser más, perdón, eficientes en los recursos, son las que van a definir muy bien cómo es este problema, ¿no? Ahora, la acción que vamos a tomar en estos modelos, en estos sistemas, es decir, la acción que vamos a especificar o la que vamos a habilitar más bien, la acción la da la organización, el modelo habilita esa acción, en realidad nos va a marcar ciertas restricciones que siempre existen, pero que regularmente no se ven en otros modelos de machine learning, en otros sistemas de machine learning, en los cuales la acción que se toma es inmediata, ¿no? Aquí las preguntas que tenemos que resolver, ¿no? Son, ¿en qué entidades queremos intervenir? ¿Qué queremos saber sobre esas entidades? Ahorita voy a poner ejemplos de esto. ¿En qué periodo de tiempo quiero saber si eso va a ocurrir? ¿Con qué frecuencia vamos a intervenir? ¿Y con cuántos recursos tenemos para realizar la intervención? Esto va a marcar ciertas restricciones sobre el problema de machine learning que queremos atacar, ¿no? El problema de negocio que queremos atacar. El problema que vamos a ver aquí es uno de priorización de recursos, también conocido como inspecciones, es uno de los tres templates generales que uno ve cuando está haciendo política pública, machine learning en política pública, y una manera de verlo es, en este caso en específico que vamos a utilizar los datos de la ciudad de Chicago en inspecciones de restaurantes, ¿no? Queremos ver cuáles instalaciones, es decir, el conjunto X, probablemente fallará una inspección en el siguiente periodo de tiempo Y. Ahora, esa es la pregunta como general, pero en realidad lo que queremos saber, y esto es lo que hace interesante a los problemas de inspección, es que queremos saber cuáles instalaciones estarán violando el reglamento sanitario en el siguiente periodo de tiempo. ¿Ok? Estas cosas son ligeramente diferentes. Entonces, respondiendo a las preguntas anteriores, que mencioné que nos marcaban del boundary del problema, lo que queremos ver aquí es qué instalaciones están activas, estas son, no quiero predecir en restaurantes que no, que ya no existen, no queremos gastar recursos del gobierno en eso, queremos saber si fallarán una inspección, recuerden, yo no quiero saber si van a fallar la inspección, no quiero saber si hay una violación, la única manera que tengo de acceder a esa información es haciendo una inspección, y esto va a tener detalles interesantes. En el periodo de tiempo, ¿cuáles fallarán el siguiente mes? Por ejemplo, en los siguientes seis meses, ¿con qué frecuencia voy a intervenir es cada mes? ¿A qué me refiero? La ciudad de Chicago, hipotéticamente, se reúne cada mes, hace una lista de qué restaurantes va a, o instalaciones va a revisar, y ahí manda a sus inspectores, ¿ok? Y el número de inspectores que tiene para hacer esto son 100, esto es hipotético también, lo cual les da aproximadamente 100 intervenciones en el periodo de tiempo que tienen. Entonces, para ellos es muy importante que los inspectores que se estén mandando estén cumpliendo con esto. Ahora, para ser sincero, regular, este problema aparece muchísimo en gobierno, y los gobiernos regularmente tienen, por mandato, tener que revisar todas las instalaciones o todas las entidades cada determinado tiempo. Por ejemplo, si hay 40 mil restaurantes en Chicago, en la ciudad de Chicago tendría, hipotéticamente, que revisar los 40 mil en un periodo de año. Estas inspecciones son rutinarias, y van a ocurrir. Hay otro tipo de inspecciones que son reactivas, es decir, cuando ya pasó algún incidente, como un envenenamiento por comida. Lo que queremos hacer aquí es utilizar más eficientes los recursos y hacer inspecciones proactivas. Es decir, esta lista que vamos a generar con Machine Learning de 100 restaurantes para un periodo de tiempo son las que el Machine Learning cree que tienen mayor probabilidad que si inspeccionamos, encontrarán fallas, una violación. Ahora, hay problemas potenciales con esto. Primero, hay un problema de vallas en los datos. Y si han escuchado alguna vez hablar de predictive policing, este problema también aparece ahí. Porque lo que queremos saber es la probabilidad de una violación al reglamento o al código sanitario. Pero lo que tenemos en nuestros datos es la probabilidad de una violación al código sanitario dado que la instalación fue inspeccionada. Entonces, no lo voy a cansar a ver aquí, pero hay maneras, utilizando técnicas de Machine Learning, de uplifting, de arreglar este problema. Es decir, utilizar dos modelos para resolver esto. pero este problema se puede resolver parcialmente, pero no lo vamos a cansar a ver aquí, pero está presente. Lo que queremos saber es PDV, lo que nos da nuestros datos y lo que va a aprender el modelo de Machine Learning, perdón por el ruido, es la probabilidad de violación dada que es inspeccionada. Y lo segundo, regularmente en estos problemas no tenemos todas las entidades sobre las cuales queremos predecir, ¿no? En nuestro caso en particular, en este dataset, sí tenemos a todos los restaurantes que existen, pero existen escenarios en los cuales no se tiene. Y nada más para tener como claro que cómo se ve el dataset de esto, es, imagínense que solamente tenemos tres restaurantes, este, espero que disfruten la música de los pajaritos, y lo que estoy mostrando es un periodo de seis días. Aquí lo que podemos ver es que las inspecciones están ocurriendo para días diferentes, esa es la primera cosa. Hay veces que no alcanzamos inspeccionar a las, a todas las, pues todos los restaurantes, por ejemplo, por ejemplo, fíjense en el día cuatro, en el día cuatro, en mis datos, yo tendría información sobre la instalación, sobre el restaurante azul y sobre el restaurante rojo, pero no tendríamos resultados sobre el restaurante amarillo. El color de esto significa, este, si la inspección, el punto significa que la inspección se realizó y el color significaría si la inspección resultó satisfactoria o hubo un fallo. Entonces, en este caso, el restaurante azul fue inspeccionado dos veces en este periodo de tiempo, tuvo una inspección exitosa y una inspección fallida, el restaurante rojo tuvo dos inspecciones, las dos exitosas y el restaurante amarillo en el periodo de 0 a 4 solamente tuvo una. ¿Ok? Entonces, y fue fallida. Esto va a tener sentido o va a tener implicaciones muy importantes ahorita que estemos discutiendo la etiqueta. Ahora, como mencioné, estos son problemas reales que aparecen en el gobierno y solamente para mencionar algunos en los cuales hemos trabajado, este, tenemos, hemos realizado este proyecto en Chile con el Ministerio del Trabajo haciendo inspecciones laborales, es decir, identificar qué compañías o van a tener una violación del reglamento federal, laboral, este, no es federal en Chile, pero también inspecciones sobre qué casas pueden tener contaminantes de plomo en Chicago, es otro problema parecido a este, inspecciones de qué foster homes pueden tener problemas con los niños que están alojando, es decir, que estén teniendo, abusando de ellos de alguna manera o no cumpliendo con las especificaciones, eso fue en Inglaterra, o inspecciones sobre desechos peligrosos, es decir, qué compañías están lanzando desechos peligrosos a algún lado y queremos hacer inspecciones sobre ellas, esto pasó en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York, y hay muchos más ejemplos, el de, otra vez, el de predictive policing es uno de ellos, ¿no? Ahora, los datos capturados es una cosa que siempre he dicho en mis pláticas, regularmente no reflejan o no son como los vamos a utilizar en el modelo de Machine Learning. Los datos capturados en el sistema representan eventos que le ocurren a las entidades de interés y de hecho esta tabla que estamos viendo ahí nos indica justamente las inspecciones realizadas sobre este tipo de restaurantes. Si se fijan, tiene el número de licencia, el riesgo clasificado antes de la inspección, el código postal donde se encuentran, la fecha en la que se realizó la inspección y si el resultado fue positivo o negativo. O si fueron, por ejemplo, en el segundo renglón, fueron a este McDonald's en esa dirección que no estoy mostrando y el restaurante en McDonald's ya no existía. Entonces, eso fue un envío de un inspector a un lugar que ya no existe y es un desperdicio de los escasos recursos que tenemos. Ahora, dado estos datos y dado que queremos predecir al futuro, es decir, recuerde la pregunta, ¿cuántas, cuáles son las 100 restaurantes que queremos inspeccionar en los siguientes seis meses? Tenemos que acomodar los datos de cierta manera que nos permitan validar o tener más o menos certeza sobre cómo se va a comportar los datos, el modelo de Machine Learning en datos que no hemos visto. Regularmente, esto se hace con un cross-validation, un K-fold cross-validation, pero en estos problemas en particulares en los cuales es muy probable que existan correlaciones temporales entre los renglones o simplemente porque así es como lo vamos a utilizar. Recuerden, cada seis meses vamos a generar una nueva lista de restaurantes inspeccionados. existe una componente temporal súper fuerte y debemos de replicar con nuestro modelo de Machine Learning el uso operativo que se le va a dar a ese modelo. Entonces, lo que tenemos que hacer es un temporal cross-validation y regularmente hay que responder todas estas preguntas que están mostradas en pantalla para poder hacerlo. El temporal cross-validation, solamente para que lo tengamos, claro, se ve un poco así. Es decir, tenemos datos del 2002 al 2017 en este dibujo hipotético y lo que vamos a estar haciendo es vamos a entrenar con datos del 2002 al 2007 y luego vamos a predecir entre 2007 y 2008 en este ejemplo. Este no es un ejemplo que refleja nuestro problema actualmente. Una vez generado ese modelo, agarramos otra matriz que ahora va del 2002 al 2008 si es que la ventana es creciente y predecimos de 2008 a 2009 y así sucesivamente. Esto nos va a estar dando nuestro conjunto de validación y prueba y vamos a poder elegir o garantizar que no hay leakage en nuestro sistema. Ahora, otra cosa que es importante es que necesitamos tiempo para predecir para que podamos tener la etiqueta, ¿no? Entonces, si nuestro conjunto de entrenamiento incluye renglones del 2002 al 2009, del primer, de la tabla que yo estaba mostrando y queremos predecir seis meses al futuro o un año al futuro, como hacemos en el dibujo, debemos de tener renglones, debemos solamente de utilizar renglones en entrenamiento de entre el 2002 y el 2008, porque justamente en 2008 necesitamos tener espacio para la etiqueta de un año o de seis meses en nuestro caso, ¿ok? Entonces, nuestros modelos siempre van a ir atrasados en cuanto a la cantidad disponible de datos simplemente por cómo estamos definiendo la etiqueta. Esto es muy importante, no solamente la configuración temporal, sino el hecho de que tengamos este espacio que no podemos utilizar hace diferente estos problemas a problemas de predicción en un punto, por ejemplo, detección de fraude, donde una transacción en ese instante se ve clasificada como fraudulenta o no. Aquí no, necesitamos tener más espacios en el futuro para poder hacerlo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto que acabo de decir? Hay dos cosas que parecen estar relacionadas y que podrían parecer que queremos predecir. La primera es ¿cuál es el resultado de la inspección? Es decir, ¿pasó o no pasó la inspección? Que es como dirían los datos o si pasará una inspección en los siguientes seis meses, por ejemplo. Esta es un extracto de la tabla para tres entidades. Espero que lo alcancen a ver, perdón que la data esté tan chiquita. Pero lo que quiero que vean es que la tercera columna indica si la inspección realizada en ese día para la inspección 503 fue exitosa o no. Como podemos ver, el resultado de la inspección fue negativo. Es decir, no falló la inspección. Y, por ejemplo, un mes después, la misma estación 503 tuvo una inspección y la inspección la inspección la inspección positiva. Esto no es lo que queremos predecir, no queremos predecir sobre estos renglones. Lo que queremos, si estamos generando cada seis meses una lista, es la tabla que estamos viendo aquí abajo. Entonces, todos estos eventos que ocurren en los datos, en la base de datos, son transformados o agregados a esto, a la etiqueta. si yo predigo o genero una lista de restaurantes que van a fallar en el 14 de, el 1 de enero del 2014, para los siguientes seis meses, el restaurante con identificador 503 tiene una etiqueta positiva y los otros dos tienen una etiqueta negativa y una etiqueta positiva. Pero fíjense cómo todos los renglones que tenía eran como 20, a la hora que la matriz a la que voy a construir solamente va a tener estos tres renglones para esa fecha en particular. No estoy prediciendo, no estoy prediciendo en el tiempo del evento, estoy prediciendo en un tiempo definido operativamente, es decir, cada seis meses generamos una lista. Y este es mi conjunto, o esta es mi etiqueta que voy a utilizar en el entrenamiento. Como mencioné antes, queremos, no queremos predecir sobre todas las entidades o todos los restaurantes todo el tiempo. Recuerden que la matriz la vamos a estar generando temporalmente, vamos a generar varias matrices temporalmente. Y entonces, para que no ocurra lo que vimos al principio que se mandó un inspector a un McDonald's que ya no existía. Entonces, a la hora de entrenar y a la hora de predecir, es decir, de utilizar el modelo, solamente vamos a utilizar las entidades que estén activas. Esta definición de activas tiene sentido en este caso, pero en otros proyectos o en otros sistemas que se construyan pueden ser diferentes como solamente quiero predecir en policías novatos o solamente quiero predecir en estudiantes de secundaria, por ejemplo. Y eso me va a definir de todos los datasets que tengo en qué grupo voy a estar prediciendo. el punto, el tercer punto, ya nos estamos acercando a la parte donde viene la parte posterior, es la métrica. Muchas veces la métrica que se utiliza es el AUC o el F1 score y estas dos tienen dos problemas importantes, ¿no? El AUC significa que yo puedo actuar sobre todos los eventos y esto no es nuestro caso, yo tengo recursos para actuar sobre 100 restaurantes, entonces la métrica de AUC no me sirve y la F1 score que es una, es una, es un promedio geométrico, si bien recuerdo entre la presión y el recall, no nos sirve porque no le dicen nada al tomador de decisiones. El tomador de decisiones tiene que utilizar métricas que están puestas como precisión o eficiencia al 100, es decir, en 100 inspectores, es decir, en los primeros 100 renglones de las predicciones o qué tanta cobertura estamos generando para los primeros 100 comparado con todos los que van a hacer una violación sanitaria. Entonces, las métricas que son interesantes es, o queremos mandar inspectores a restaurantes que fallarán las inspecciones, ahí es donde queremos tener a los inspectores y esa métrica se traduce como una precisión en CAD, como en los problemas de de Information Retrieval o la otra métrica que me interesa es de todas las instalaciones que tienen violaciones al código, cuántas cubriríamos con nuestros recursos, que es un recall en CAD, es decir, en nuestro caso en 100 inspectores o 100 inspecciones por periodo de tiempo. Estas no son recall ni son precision generales, son precision at CAD y recall at CAD, son como las de Information Retrieval. Y con estas informaciones, y con esta, con estas diferencias, el tomador de decisiones puede decidir qué es más importante para él, ambas son importantes para él, pero puede tomar una decisión sobre cómo gastar sus recursos. Voy a abrincar esta lámina para verlo del baseline y quiero practicar un poco más de la matriz, pero es importante tener un baseline para ver si la matriz, si el sistema está haciendo lo correcto. De nuevo, los datos están a nivel de la fecha del evento, pero eso nosotros no vamos a predecir en estas fechas, nosotros vamos a predecir en la fecha operativa, entonces, los features se vuelven a reducir a tres. Por ejemplo, si yo quiero ver cuántas inspecciones tuvo la entidad 503 en los últimos seis meses o tres meses o dos meses o una semana o todas estas, todas estas, veo que dado el 2000, el 1 de enero del 2016, en los últimos seis meses tuvo seis inspecciones y de esas estuvo etiquetado como de alto riesgo seis ocasiones, pero por ejemplo, la entidad 4054, el restaurante 4054, solamente tuvo cuatro inspecciones en el mismo periodo de tiempo y ninguna vez fue considerado de alto riesgo. Entonces, de nuevo, dado la matriz o la tabla de eventos, a la hora de comprimirlo para hacer la predicción operativa, hay que agregar los renglones para tener estos features. Los features no son lo que estamos viendo al final. Y bueno, el día de ayer estuve haciendo entrenamiento e hice lo que está viendo en pantalla, entrené 915 modelos, 100 con árboles de decisión y revisiones logísticas y varios random forest. Y aquí quiero hacer algunas cosas. Cuando muestro esta lámina, regularmente las personas dicen, esto se podría resolver con un grid search, como lo haces aquí Learn. Aquí no queremos hacer eso porque no estoy optimizando, pero no digo que quiero optimizar. En realidad estoy utilizando el machine learning como una herramienta de análisis exploratorio que me informe cómo están los datos. Y cuando digo regularmente esto, la gente que hace análisis exploratorio visual se queja un poco pero dado la cantidad de renglones y columnas y features que vamos a estar teniendo, hacer análisis exploratorio de una a dos variables en realidad no me alcanza a cubrir todo el escenario. Entonces, el machine learning en este caso está fungiendo para dos cosas. Uno es predicción y la otra es hacer análisis exploratorio. Es decir, si la regresión logística y el random forest están prediciendo más o menos iguales, probablemente en mi matriz las suposiciones de linealidad de la regresión logística son fuertes y el random forest no puede sacar ningún provecho sobre ellas. Por ejemplo, si la base de datos fuera altamente no lineal, el random forest pudiera aprovechar eso y sería mucho mejor que la regresión logística. Y lo mismo pasa con el árbol de decisión y algunos otros algoritmos de machine learning que estamos utilizando. Rápidamente, este algoritmo, model group y modelo no son lo mismo. El algoritmo es regresión logística, por ejemplo. Un model group es el par formado por el algoritmo y hay hiperparámetros como random forest, mil árboles, cinco niveles de profundidad, etcétera. Y un modelo es el par formado por la especificación del model group más una matriz en específico. Como tengo varias matrices en el tiempo, voy a entrenar un model group a lo largo del tiempo y me va a generar diferentes modelos en cada punto del tiempo que esté utilizando el modelo. Ok, entonces, si generamos varios modelos, creo que sí, si generamos varios modelos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? tenemos que seleccionar cuál es el mejor modelo para utilizar mañana y como estamos en política pública, queremos entender qué es lo que está haciendo el modelo para poder ver si hay inequidades o sesgos en la manera en la que estamos tomando decisiones, no sesgos que venían en los datos por como lo estábamos haciendo. Entonces, queremos tomar una decisión informada. Bueno, esto es una tabla gigantesca, no quiero que le pongan con formato, pero aquí sí quiera mostrar que lo que tenemos en nuestra base de datos de gobierno de modelos se ve de esta manera, ¿no? El primero fue el baseline, es un modelo eligiendo al azar y eso me da cada uno de estos valores, son cinco modelos dentro del model group de selección al azar. Esa es la precisión, son los primeros cinco números y el recall en 100 son los siguientes números, los siguientes cinco números. Y así para árboles de decisión, regresiones logísticas, etcétera. Y obviamente cada algoritmo está resonando diferente a la misma matriz en el tiempo. El modelo al final le va a generar una lista predictiva y solamente para que quede claro cómo se ve esto, la entidad es la primera columna, tenemos un score, tenemos la etiqueta real, si es que la tenemos y arriba de 100 que es nuestro caso, o sea, los primeros 100 restaurantes son aquellos que estamos considerando como positivos o que van a que están al alto riesgo de fallar una inspección. Todos los demás están tomados en cero. Entonces, fíjense cómo el corte del modelo me lo está dando la operación, no el movimiento en la curva rock para poder ajustar mejor el valor de la predicción. Si no tengo 100 inspectores, tengo que ser bueno en esos 100 inspecciones. Entonces, ahora sí, ya tengo los modelos, ya entré y me quedan tres minutos, está espantoso, lo siento mucho. cómo selecciona el mejor modelo no es trivial en este escenario. Scikit-learn lo primero que lo que haría es, como mencioné, un K4 cross-validation, luego sacaría el promedio de las cosas y luego escogería el mejor, eso es lo que les daría el grid search. Ya hay muchas suposiciones que mucha gente ignora, como que el corte está dado en .5, probablemente vaya a haber leakage en los datos inútiles en un temporal cross-validation y además están perdiendo toda la información sobre cómo reaccionaron los modelos al hacerlo así. Pero no sabemos cuál es nuestra definición de mejor. Queremos que el modelo sea, escogeremos un model group, es decir, un modelo largo del tiempo que sea estable, es decir, que en promedio sea el mejor, como en Scikit-learn, o queremos un modelo que no sea sorpresivo, es decir, a lo mejor no es el mejor modelo en promedio, pero su varianza es muy baja. O queremos más bien utilizar el mejor model group dado mi último dataset disponible o una combinación de datos anteriores o una combinación de métricas y además hay que tomar en cuenta sesgo e inequidad. Entonces, para poder comparar los modelos, vamos a justamente a ver cómo se comportan y cuál es mi pérdida o arrepentimiento o regret si hubiera escogido un modelo un model group y luego lo utilizo y lo voy a hacer de manera histórica para verlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, así es como se ven mis datos, la tabla que les mostré antes, esto sí se ve muy chiquito, lo siento, pero el detalle no importa, lo que quiero que vean es la forma de esto. Todos estos modelos, hay modelos que se comportan muy similar, model groups que se comportan muy similar, hay modelos que se están comportando que son muy diferentes como los de aquí abajo que tienen que ver con árboles de decisión y los modelos dummy, de eso siempre decía al azar, y fíjense cómo el comportamiento en el último punto es muy diferente. En la última matriz ocurren demasiadas cosas que no alcanzamos a ver. Este comportamiento significa que los modelos están aprendiendo cosas diferentes. Esto no me ayuda a predecir, a elegir, perdón. Lo que tenemos que ver es primero hacer un filtrado de los modelos que consideramos mejor y qué tanto estoy dispuesto yo a arriesgarme en esto. Entonces, haciendo un filtrado escogí los modelos que nunca bajaran del 40% de precisión en 100, que comparado con el azar que es el baseline fuera de 1 o de 2, es decir, del 15%, me quedo con estos. Fíjense cómo los árboles de decisión ya no juegan en este papel, lo cual indica que hay ciertas correlaciones más no lineales, pero sigue manteniéndose la regresión logística y los árboles y los bosques de aleatorios. Ahora, esto nomás me filtró el número de cosas, ¿no? Lo siguiente es ver cómo se vería si yo escojo una de las estrategias que mencioné, el mejor promedio, el más estable, el último mejor, ¿no? este sería el regret que yo tendría, esta sería la precisión que yo tendría al siguiente punto. Entonces, no lo alcanzan a ver, pero si escogemos el modelo con menor varianza, la precisión que tenemos, el modelo, el model group, que puede ir cambiando en el tiempo, al principio escojo un árbol de decisión, luego escojo una regresión logística, luego escojo un random forest basado en la menor varianza, me daría la mejor precisión. Escoger uno por el más frecuente cerca de la precisión, que es una regresión logística en este caso, aunque no se alcance a ver aquí, me daría un performance no tan bueno al final. Entonces, la estrategia que deberíamos escoger para seleccionar un model group, en este caso, debería de ser la que nos da menor varianza. Déjenme mostrar aquí. Esto no está graficado el regret, obviamente entre menor mejor, es decir, el arrepentimiento. De aquí lo que vemos es que, de nuevo, la métrica con menor varianza, los modelos group con menor varianza, nos están dando un mejor resultado. Obviamente, la más frecuente baja en algunos periodos de tiempo, pero al final, en promedio, no es tan buena. Entonces, yo tendría que escoger entre estas dos. Nada más para mostrarles cómo se ve. si escojo estas estrategias mencionadas, lo que tendría son estos model groups como los que tendría que explorar más a profundidad. Noten que no he utilizado ninguna métrica ahorita de bias o de fairness que podría utilizar, solamente utilicé cuestiones de performance. Si estoy en política pública, tengo que seguir investigando esto. Y bueno, ya para que hubiera, para poder tomar preguntas, los slides los voy a dar aquí, faltan tres, pero quiero mejor acabar con esto. De estos tres modelos, model groups que nos quedan, que cada uno tiene cinco modelos, ¿no? Me gustaría aprender o saber qué fue lo que aprendió cada modelo. Y aquí tendría que ver cómo estuvieron prediciendo, que tiene que ver con los dos primeros y quisiera ver si están prediciendo sobre lo mismo. Es decir, las siete restaurantes que están dando los modelos, las listas que estamos generando son similares y son similares en el tiempo o no. Si no son similares, hay espacio para generar nuevos features de tal manera que los modelos aprovechen mejor algunas cosas. Luego tendría que explorar el feature importance, cómo se están comportando con diferentes grupos, qué entidades se están priorizando y por último es posible hacer análisis de error. Y como análisis de error es algo que casi no se alcanza a ver, ya con esto concluyo, lo que queremos hacer un análisis de error para mejorar nuestros modelos de machine learning es agarrar las matrices que teníamos antes y tener una columna de error. Esta columna de error es algo que estamos agregando nuevo y puede ser error al fallar true positives o false negatives o cualquiera de las cuatro opciones que tenemos y vamos a generar un árbol de decisión no profundo para ver qué regla se encuentra de que lo predecido cuando nos da el error y probablemente al estar revisando ese árbol de decisión encontremos nuevos features o nuevas divisiones de nuestros features que nos permitan repetir este ciclo y poder mejorar el modelo que estamos poniendo en producción. Yo con esto acabo, perdón que haya sido tan rápido, pero había que explicar muchas cosas antes de poder llegar a esta parte.